Música Recorriendo una obra muy importante para San Fernando que es la apertura y conexión de la calle Maipú que va a conectar desde la ruta 202 hasta el acceso Tigre y también es muy importante porque está lindera al futuro parque industrial de 43 hectáreas que nos va a servir como puerta de salida y del otro lado tenemos las 12 manzanas donde se están construyendo las viviendas del programa nacional de casa propia o sea que la zona tiene toda una organización esta es una obra que tenemos que agradecerle a Gabriel Catopodis y en nombre de él a nuestro presidente hoy tenemos la suerte de que nos dijiste con Carlos y que podamos recorrer una obra fundamental años anteriores todas las obras y todo el esfuerzo lo hacía el municipio con el pago de las tasas de los vecinos y hoy tenemos la suerte de decir que no solo la plata que pagan los vecinos en tasas sino los impuestos a nivel nacional se ven retribuidos en obras que mejoran la calidad de vida, en servicios San Fernando tiene un plan de desarrollo un plan de puesta en valor de sus espacios públicos pero también una planificación que permite hoy estar construyendo estos corredores viales que van a estar iluminados bueno para nosotros es mucho más simple cuando hay una claridad como la tiene Juan es un esfuerzo conjunto el municipio pone recursos, la nación pone recursos y vamos avanzando siempre contentos con visitar una de las ciudades que en la Argentina tiene más equipamiento mejor espacio público, más cobertura de servicios uno entra a San Fernando, sale de San Fernando y se encuentra permanentemente con transformaciones lo más importante que haya intendentes que saben muy bien dónde poner las prioridades nunca va a venir un proyecto, un pedido de San Fernando que no aplique, que no dé con el sentido más fundamental más necesario para la ciudad y que va logrando que la ciudad va creciendo de manera integral es un año para que estemos solamente enfocados en cómo llegamos con más obras que generan además empleo que empujan la economía hoy es la única obsesión que tiene el presidente de la nación que tiene Sergio Massa que tiene Juan y que tenemos todos nosotros